Nos vamos un poco triste para casa. No, digamos poco no, es muy triste porque tenemos que salir con los tres puntos de aquí. Estamos en casa, tenemos que siempre buscar los tres puntos. Y ha sido un partido, bueno, el primero tiempo creo que hicimos un buen inicio de partido con mucha intensidad defensivamente y arriba también. Y claro, a veces nos falta un poco de experiencia. Nos pilla ahí, nos pita un fuera juego y luego nos pilla un contraataque que podemos quedar por delante del balón. Y bueno, son cosas que tenemos que aprender mucho y ahora olvidar esta primera vuelta que hicimos muy mal y tenemos que mejorar. Sabemos que tenemos que mejorar, que esta camiseta pesa mucho y vamos a mejorar. No hay otra, tenemos que buscar un buen resultado. Sabemos que también será un partido muy, muy difícil. Y nosotros podemos poner el partido complicado para ellos también. Entonces somos capaces de todo esto y vamos, claro que tenemos pocos días de recuperar, de mirar lo que hicimos hoy. Y vamos en busca de los tres puntos, que es nuestro objetivo. Y nada, es que nos resta descansar y pelear hasta el último partido. Esto tenemos que sacar por delante. Sí, el bueno del fútbol es eso. Así se hace, comete errores, hace cosas que no debe hacer. Y nada, el fútbol es esto. Dentro de dos o tres días ya tenemos otro partido y luego otro y tenemos que seguir esto. Trabajar fuerte y mejorar, mejorar mucho porque en todo. A veces nos falta, como lo ha dicho en el inicio, mucha experiencia nos falta. Y yo me siento un poco responsable en esto, que tengo que ayudar a los más jóvenes en todo esto. Entonces, yo a veces intento pasar lo que pasé cuando tenía 18, 20 años. Y me costó también mejorar. A veces también yo cometo errores, que eso es normal. Pero ya está, he olvidado de todo esto, tenemos que mejorar. Y por el club, por la historia, tenemos que estar encima. La verdad que yo volví antes del previsto. Tenía como seis a ocho semanas. Y volví a entrenar en tres. Y claro, esto me molesta todavía. Porque todavía tengo una vértebra rota. No está totalmente cicatrizada. Entonces, voy a seguir entrenando con el equipo y jugando también. Y haciéndolo a la parte con los físicos también. Y esto no para. Tengo que seguir y está al 100%. Y me sentí muy bien. No me sentí, digamos, nada que me perjudique en una acción. Entonces, ha sido todo perfecto.